Yo soy Ayacuchaná Yo soy Ayacuchaná Que no tengo miedo a nadie Ni a los jueces, ni a los guardias Mucho menos a ladrones Ni a los guardias, ni a los juezas Mucho menos a ladrones Lindo Apurimeño Dicen que eres muy valiente Lindo Ayacuchano Dicen que eres muy sabroso Quiero tenerte en mis brazos Para saber que respondes A una mujer guamanguina Nunca podrás engañarla Quiero tenerte en mis brazos Para saber que respondes A una mujer guamanguina Nunca podrás engañarla A una mujer guamanguina Música Eres muy bonito pero mentiroso Eres muy bonito pero traicionero De que sirve tu hermosura Si eres cara dura De que sirve tu hermosura Si eres mentiroso Música Eres muy hermoso pero palangana Eres muy hermoso pero palangana Engañas a una y otra con tus palabreos Juegas con dos, con tres, cuatro Que tal sin vergüenza Engañas a una y otra con tus palabreos Juegas con dos, con tres, cuatro Que tal sin vergüenza Música Música Vete con dos, con tres, cuatro Música Vete con cualquiera Eso no me importa Vete con cualquiera Eso no me importa Carnavales, carnavales, carnavales Solteras, carnavales, carnavales Solteras, chalyan, pasachcani Carnavales, carnavales Carnavales, carnavales Solteras, chalyan, pasachcani Carnavales 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 Carnavales